¿Qué es la mujer de la Opus Dei? Guadalupe era una de las primerísimas mujeres que se incorporaron a la Opus Dei. Era una mujer con un carácter fuerte y a la vez amable, un estilo un poco aventurero también, y que tenía también una capacidad de afrontar cuestiones aparentemente difíciles, con serenidad, con alegría, era una persona optimista. Y, sobre todo, lo que yo destacaría es la cuestión espiritual, es decir, cómo respondió con generosidad a lo que ella vio que Dios le pedía, dedicarse su vida realmente a buscar la santidad en la vida corriente, en el trabajo, en las relaciones con la gente. Y ahí es donde se hizo santa. Supo, concretamente, esto de compaginar cosas aparentemente difíciles, compaginar el trabajo profesional de la química, que llevaba la enseñanza y luego también la investigación. Y, a la vez, supo compaginar eso con una dedicación realmente a hacer el Opus Dei, incluso con los años que se fue a México, que fue de las primeras que empezó allí la Hora de la Hora, una aventura notable también. Y luego eso, compaginar las cosas y encontrar, como es el espíritu que aprendió de San José María, encontrar a Dios presente en el trabajo, en las relaciones con las personas. San José María llamaba la unidad de vida, que eran actividades diversas, ámbitos aparentemente independientes y objetivamente independientes, pero que luego en la persona te había una gran unidad que al buscar a Dios y luego, necesariamente, el servicio a la gente, la preocupación por los demás. Y esto es lo que él hizo, pues, santificarse. Realmente, santificarse no es llegar a la final de la vida sin ningún perfecto, pues, es como ángeles, ¿no? Santificarse es la plenitud del amor, ¿eh? Y, como San José María decía, era la lucha por transformar el trabajo, la vida ordinaria, en un encuentro con Jesucristo y en el servicio a los demás. Para la Iglesia, lo que supone el reconocer a una persona que es santa, primero como beatificación, en el futuro, si Dios quiere, como canonización, es una de tantísimas, gracias a Dios, tantísimas personas en que la Iglesia reconoce que la llamada a la santidad, que el Señor ha hecho para todos, no es una utopía, sino es una realidad. Hay muchísima gente que se hace santa, realmente, en caminos muy distintos, también. Eso para la Iglesia en general. En el caso del Opus Dei, pues, es una primera... Por una parte, la primera persona laica, si no es sacerdote, pues, está el senador, San José María, y su sucesor, el Beato Álvaro, sacerdotes. Y, en ese sentido, sí, pues, también es verdad que la Iglesia, y, por tanto, el Opus Dei como parte de la Iglesia, la mayor parte son laicos. Por tanto, también es un modo de significar que la santidad, realmente, es para todos, y no solo para personas que tienen una vocación sacerdotal o una vocación religiosa, etc. Es para todo el mundo, ¿no? Y, dentro de eso, las mujeres. También tienen una significación que a mí me parece bonito resaltar, ¿no? Que es, la primera laica, además, es la primera mujer. El primer laico es mujer. De alguna manera, la mujer, desde el punto de vista de la llamada santidad, de la santidad, de la eficacia de servicio a la Iglesia, de la transmisión del Evangelio, etc., es igual que los hombres. Cada una con sus peculiaridades, su personalidad propia, su sensibilidad propia, su riqueza propia, pero que es para todos. Estén expiados. No enidan de hablar conソwil. Justine la Comunitat hoy, y luego apenas escuchemos una memoria Aplausos. Gracias.